A raíz de las revueltas populares en el mundo árabe, los reclamos al gobierno norteamericano por su política exterior no cesan. A las protestas de organizaciones civiles, las cuales exigen un cese a las intervenciones militares, se le han sumado un nutrido número de inmigrantes provenientes de países localizados en Medio Oriente y el norte de África. Ciudadanos de Yemen, Bahrein, Siria, Egipto y los territorios palestinos, por mencionar algunos, han catalogado la política exterior norteamericana como precursora de las revueltas populares en el mundo árabe. A su entender, Estados Unidos ha apoyado monarquías autocráticas y dictaduras, proveyendo millones de dólares en asistencia financiera, entrenamiento militar y armas. En Egipto, por ejemplo, el ya depuesto presidente Hosni Mubarak fue aliado estratégico norteamericano desde 1981. Durante este periodo, el monto total de la ayuda al dictador fue de unos 54 billones de dólares. Armamento y entrenamiento militar, así como tácticas de interrogación impartidas por el FBI, fueron algunas de las herramientas recibidas mediante esta cooperación, luego siendo utilizadas por el régimen para reprimir la sociedad civil. En el caso de Libia, a inicios de la década pasada, el gobierno del expresidente Bush inició un acercamiento clandestino por medio de los cuerpos de inteligencia con agencias homólogas de esa nación para asistirle en la lucha contra el terrorismo. No se sabe con exactitud qué esta cooperación produjo, pero se especula que armas y técnicas fueron compartidas con las fuerzas libias, y hemos sido testigos de la brutalidad e instinto genocida de ese régimen. Y en Yemen, país que se ha convertido en la sede de Al-Qaeda en la península arábica, Estados Unidos ha logrado establecer mediante ayuda económica una cooperación a su campaña contra el terrorismo. Fuerzas especiales norteamericanas han entrenado por años a los organismos yemenitas que vemos cómo en la actualidad agreden a los civiles de esa nación. Según ha indicado el Centro para el Empoderamiento Árabe, desde su sede en Washington, D.C., los traspíes norteamericanos han sido notorios. Su política exterior e influencia en esa zona está en juego. En el pasado, sus gobiernos apostaron a la unidad con jeques regionales sin importar las violaciones cometidas por los mismos en cuanto sus intereses fueran atendidos. En pero, y por primera vez en décadas, el gobierno norteamericano tiene la oportunidad de finalmente alinear los valores democráticos que tanto pregonan, pero que muchas veces han olvidado al momento de ponerlos en práctica. Aún así, la comunidad árabe residente en los Estados Unidos se está encargando de que su sentir sea escuchado, de dejarles saber al gobierno y al mundo que están enterados de la doble moral en la política exterior norteamericana, realidad que al unísono pregonan, debe cambiar. Desde Washington, D.C., José de Varecijo, Página 3.